¿Qué es el Banco Provincia de Buenos Aires? 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 Ahí hay otras tecnicalidades Nosotros confiamos en que la gente se va a querer quedar con los pesos Lo que se llama demanda de dinero Y no lo va a usar para comprar dólares u otras cosas Y entonces lo que nosotros nos jugamos Es a que la economía se vaya ordenando en el tiempo, paso a paso Y por lo tanto, el año que viene cumplamos Y lleguemos al 2018 Con una inflación cercana a los niveles internacionales ¿Cómo afecta el tema de las tarifas o la freno? El freno del tema del tarifazo de las tarifas En el plan económico que tenía el gobierno El plan A que tenía el gobierno Porque ahora claramente hay que buscar un plan B Es el dinero que el gobierno pensaba de ahí poner En lo que eran subsidios Lo tiene que sacar de otro lado Sí, acá vos has dicho la palabra subsidio Que es la palabra muy importante Y perdoname que voy a hacer una explicación como muy elemental para la gente Nosotros tenemos, recaudamos 100 pesos todos los años De esos 100 pesos que recaudamos Entre 30 y 40 los dedicamos a pagar subsidios a la luz Yo no sé cuánto pagan ustedes de luz, muchachos Yo, que vivo por acá cerca, pago 194 pesos Lo cual es un escándalo y una vergüenza En lugar de usarlo para construir hospitales, rutas, etc Lo usamos para que nosotros, los capitalinos Que no somos pobres Paguemos tarifas ridículas Entonces nosotros tenemos que parar esta historia Les voy a dar un dato muy interesante Le doy la autoría a Willy Cohen El periodista económico En los barrios ricos de la zona norte de Buenos Aires Los ricos calefaccionan sus piletas Con un gas que cuesta un cuarto de lo que paga la mucama de ese señor Para comprar la garrafa Mientras el señor rico en el mes de julio Se baña en una pileta que la tiene a 27 grados Con un gas regalado La mucama paga la garrafa Tres veces más de lo que ese señor Entonces, no solo nos está comiendo la vida El subsidio Para que nosotros tiremos el gas y la luz Sino que es muy injusto Esto como marco general El fallo de la corte Obliga a seguir pagando subsidios Lo cual es muy injusto Yo no estoy para nada de acuerdo con ese fallo Y bueno, nos va a sacar plata para otras cosas O sea, todo lo que teníamos pensado Como obra pública, etc Si no lo arreglamos Tenemos que dedicarlo a que los ricos Se sigan calefaccionando la pileta Eduardo, bueno Venís del partido justicialista Histórico Además tiene lugar con tu concepción ideológica Y tu formación Algunos desde la oposición Tal vez la oposición más acérrima Dicen que a este gobierno le falta justicia social O que le falta acercarse más a los pobres ¿Cuál es tu visión de esa afirmación Que hacen desde la oposición? Que estos muchachos no leen los diarios Les voy a dar Nosotros este año vamos a invertir 120 mil millones de pesos En hacer cosas que no hicieron los kirchneristas Que se decían los reyes de la justicia social Les voy a contar algunas, por ejemplo Los hijos de los monotributistas Ahora tienen asignación familiar Los pobres Estuve todavía en la provincia de Tucumán Fui a ver a un grupo de cañeros Antes los cañeros Cuando iban a cortar la caña Lo mismo que los cortadores de frutas O los cosechadores de maíz Mientras estaban trabajando en ese momento Perdían la asignación universal Ahora la tienen Tienen la asignación universal todo el año Claro, porque entran en el régimen del monotributo Bueno, no, porque hay una ley que hemos establecido Que dice que no se pierde la asignación universal Para los monotributistas Y los trabajadores temporarios Invertimos 18 mil millones de pesos Para que las clases empezaran el primero de marzo La reparación histórica para los jubilados Todas cosas que el kirchnerismo podía haber hecho y no hizo Dos millones de adultos mayores Van a cobrar lo que les debía el Estado El IVA para los pobres La asignación universal y jubilados mínima Los que pasan la tarjetita Van a tener entre dos y tres sueldos más por año Por el IVA que le devolvemos Entonces, esta muletilla de que estamos lejos de la gente Y demás, es simplemente una mentira Y estamos haciendo cosas que ellos no hicieron Aunque podrían haberlo hecho Bueno, ¿cómo ves lo que ha sucedido en este tiempo Relacionado con la corrupción? Es como que la sociedad hoy se ha dado Muchos, no es el caso en general De los que estamos en los medios de comunicación Porque siempre informamos Y venimos viendo, digamos, en muchas situaciones Y transmitiendo Pero sí, hoy parece que mucha gente se ha despertado Y ha dicho, bueno, en Argentina en 12 años hubo corrupción Desde el gobierno anterior dicen Bueno, no, pero esto no es propio de un partido político Sino que es transversal a la clase dirigente ¿Cómo ves vos la corrupción? En los 12 años de gobierno criminalista Y también en la clase dirigente en particular Yo creo que la Argentina tiene ese problema Que está asociado además al mal funcionamiento de la justicia Porque ahora estamos viendo Como los jueces han sido funcionales Al aparato político A las amistades y a las corrupciones Cuando vos tenés un sistema Donde la justicia no existe Donde sabés que Si te meten preso por corrupción Salís a los tres minutos Nunca te meten preso Y bueno, son todos socios A ver, ¿de dónde sacó la plata la salvobáez? O peor aún ¿De dónde sacó la plata López? Alguno se la pagó Como devolución de un favor Entonces, con respecto a tu pregunta Tengo dos respuestas La primera es que sí es cierto Que en la Argentina Existe una lógica de no cumplimiento de la ley Desde la luz roja Las coimas de todo tipo La coima chica, la coima grande Y la macro coima El kirchnerismo forma parte De una estructura de macro coimas Donde lo más importante No era servir a la gente Pensar en cómo doy servicios Por eso, 8 de cada 10 pobres del conurbano No tienen gas natural No solo porque la tarifa es regalada Para que los ricos califacicionen su pileta Sino porque Antes que ponerse a pensar Cómo sirvo al pobre Veo cómo me la afano Y yo creo que esto es la cosa más terrible del kirchnerismo Armaron una enorme estructura Miren muchachos Uno de los datos más fuertes De las cosas que se han conocido en estos días Es que Austral Construcciones Se constituyó legalmente Una semana antes de la asunción de Néstor Kirchner Néstor Kirchner lo llamó a Baez Y le dijo Flaco, hacete una empresa Que nos vamos a llenar de guita Entonces el kirchnerismo Armó esa estructura de robo Que terminó en 500 millones de dólares De Lázaro Baez Le dieron a Cristóbal López Una autopista Y Cristóbal López se quedó con el canon Y se afanó 8 mil millones de pesos Y hemos llegado a niveles Que creo que la historia argentina no conoce Bueno ¿Vos crees Eduardo Que Cristina Fernández de Kirchner En algún momento termina presa Por estas causas que me estás comentando? Debería Porque A ver ¿Qué cosas conectan a Cristina Kirchner Con Lázaro Baez? Un tema central es Otesur Anoche La nata Bueno, pero ya esto viene de antes ¿No? El kirchnerismo ¿Cómo era el curro? Una de las formas de Lázaro Baez De pasarle plata a los Kirchner Era pagarles Por el alquiler De los hoteles Y cómo llenaban el hotel Entre comillas Teóricamente con Aerolíneas Argentinas No pueden encontrar Los papeles que demuestran Que los pilotos Y las Se quedaban Se quedaban Ahora Esto ya no es un negocio Entre Lázaro Baez Que le devuelve plata a Cristina Por el robo Una forma de devolverle plata Del robo a Cristina Es llenarle los hoteles Sino también Que hay la participación De una empresa pública A Aerolíneas Argentinas Alguien le dijo A Aerolíneas Argentinas Hacé como sí Y pagá Todo eso termina En Cristina Kirchner Por eso yo creo Que La calle está como está O sea ¿Qué ha hecho el kirchnerismo? El kirchnerismo ha dicho Frente a la presión Que viene sobre Cristina Kirchner Por la corrupción Vamos a la calle ¿Para qué? Para empiojarle la vida Al gobierno Para apretarlo Y para que los jueces Tengan miedo Del lado nuestro Están jorobados muchachos Porque el gobierno No va a aflojar No con la justicia La justicia hace Lo que tiene que hacer Pero nosotros No vamos a mover un dedo Para que este proceso se pare Algunas informaciones Algunas fuentes Que para mí Son fuentes Bastantes certeras Dicen que una de las primeras Y de las pocas conversaciones Cuando Macri Asumió la presidencia En Olivos Con Cristina Kirchner Fue Que Cristina Kirchner Le pidió algún pacto De impunidad Al presidente Al actual presidente Y que el presidente De esa reunión Duró cinco minutos El presidente se levantó Y se fue No se sabe si es verdad Pero bueno Las fuentes Dicen eso Y bueno Hoy estamos como estamos Dicen que el presidente Macri Le dijo Es un problema de la justicia No es un problema mío Se levantó Y se fue Me gustaría preguntarte Por cómo ves El futuro Relacionado con La pobreza Porque hemos conocido Datos de la UCA Que bueno Obviamente La situación Es bastante compleja Se esperan datos Del INDEC Para septiembre Son los primeros datos Del INDEC De índice de pobreza Luego de La nueva conducción Y anteriormente No se estaba midiendo Lo primero Que quiero remarcar Es que Tenemos datos Y no los vamos a esconder Y esto Por ahí el señor Que en este momento No está comiendo Dice A mí que me importa Si yo soy pobre Pero es un dato Muy importante No vamos a esconder La información Y si el dato De pobreza Del INDEC Da mal Que aumenta la pobreza Lo vamos a mostrar O sea La Argentina Porque además muchachos Una de las cosas Más perversas Desde el punto de vista Social del kirchnerismo Que guardó Las malas noticias Debajo de la alfombra Entonces Si vos escondés La pobreza Cómo trabajás Contra la pobreza Cómo cambiás la pobreza A ver Si mañana Vienen acá Y te dicen No Los micrófonos Andan mal Y vos decís Hacete el burro No arreglás el micrófono El kirchnerismo Escondió la pobreza Y no trabajó Contra la pobreza Por eso En la mejor década De la historia argentina Terminó con 30% de pobreza Las primeras medidas Económicas Que tuvimos que tomar Porque no había Otra alternativa Fueron duras Y generaron un aumento De pobreza Nosotros confiamos En varias cosas Lo primero Es que efectivamente El año que viene Cuando la economía Levante vuelo Va a generar Mucho más empleo Y luego Vamos a seguir Invirtiendo mucho En los programas sociales Para que la gente Vaya recuperando Su capacidad De ingresos De modo De que podamos Llegar al final Del periodo De Mauricio Con mucha creación De empleo Y con servicios Sociales Muy importantes Para reducir Lo que es Una drama De la Argentina Eduardo Una cosita Nada más Porque no lo quiero Dejar pasar Él es diputado Por la provincia De Buenos Aires Entonces me gustaría Preguntarte ¿Qué pensás De las denuncias Que se han hecho Sobre Scioli En este último tiempo? Van a empezar A aparecer Yo siempre tuve De Scioli Una mala opinión En ese sentido No quiero abrir juicios Sobre su honestidad Personal Lo que tengo clarísimo Es que Scioli Dejó a ser todo O sea Lo de la policía Creció enormemente En estos tiempos Ahora aparece el IOMA Entonces Scioli se va a tener Que hacer cargo De lo que dejó a ser Este La noche Vimos lo de IOMA Fue un escándalo Bueno Creo que Lo de Cristina De las omisiones En el control Efectivamente Como parte De una lógica política De no No generemos ruido Dejemos que la cosa funcione Y abajo Se armó una banda De atorrantes Que fue Produciendo lo que produjo Si Volviendo Por ahí A los datos Que mencionabas Acerca de la inflación Y demás Sabido es que A partir De ciertas medidas Se ha enfriado Un poco El consumo También Ha disminuido eso ¿Cómo ¿Cómo se intenta Recuperar Ese consumo? Es decir Que la gente En la cotidianeidad Pueda Disponer De dinero Para También Para reactivar Las pymes Y demás Bueno Con el tema De las pymes La ley pymes Que hemos hecho Es una ley Muy impresionante Que le da Le baja muchísimo La presión fiscal Y yo aprovecho Esta radio Para decir Que si hay algún Señor pymes Que nos está Escuchando Que tiene una Carpintería Un kiosco O cualquier cosa Hable con su contador Y sepa Que ya El IVA No lo tiene que pagar Todos los meses Sino cada 90 días Que si tiene saldos A favor En algunos impuestos Los puede usar Para pagar otros Etcétera La ley pymes Muy buena Pero perdón Voy a tu pregunta El consumo Se va a reactivar Primero cuando Baje la inflación La inflación Hace que vos Tenés 100 pesos Vos cobras 100 pesos De sueldo Y cuando vas al supermercado Ya los productos Subieron y subieron Y subieron Ahora cuando los productos No suben Tu dinero vale más Por lo tanto El aumento Que tuviste En las paritarias Vale más Y aumenta El consumo O sea que la baja De la inflación Mejora el consumo Sin ninguna duda Segundo La economía Empieza a tomar vuelo Y por lo tanto Hay más empleo Y eso es una cascada Volviendo al señor Del kiosco Si el señor Del kiosco Vende más La señora Del dueño Del kiosco Va a gastar más Eso es lo que Nosotros confiamos Sabemos que el primer semestre En el sentido Ha sido duro Fue inevitable Pero la caída De la inflación El aumento De la inversión Y la producción Va a mejorar ¿Esperaban más De los inversores? Toma tiempo Toma tiempo A veces los argentinos Tenemos un poco De pensamiento mágico Cuando me decían La lluvia de inversiones Yo le decía El otro día Le decía a un señor A ver Vos te imaginás Por ejemplo Que va a venir un Boeing Lleno de dólares Que nos va a tirar Por la 9 de julio Si vos sos Yo qué sé Tenés una fábrica De micrófonos Avísenle el momento Así nos ponemos abajo Es un pensamiento mágico En los argentinos Tenemos pensamiento mágico Como creemos Que somos Tipos riquísimos Vos tenés una fábrica De micrófonos Y decís La Argentina va a andar bien Voy a ampliar La fábrica de micrófonos Tenés que pedir cotización A los fabricantes de parte Tenés que Contratar a un ingeniero Y esto toma tiempo La inversión extranjera En el primer semestre Que da como 11 mil millones de dólares Es Tres veces lo que fue Durante el kirchnerismo Poquito a poquito ¿Puesta a la producción? Porque viste que ahí dicen Una cosa expuesta A la timba financiera Y otra cosa expuesta A la producción Tipos que empezaron A comprar máquinas Tipos que empezaron A hacer esto Que anunciaron Que van a hacer Un edificio Que las fábricas De auto Viste No ves que de un día Para el otro Se llena la Argentina Pero pasito a pasito Vos vas viendo Tipos que van diciendo Voy a ampliar el galpón Voy a comprar las máquinas Voy a hacer una nueva planta Todos los días Macri recibe Y saca fotos Con señores Que dicen Voy a hacer una nueva planta De instruir una nueva planta Al otro Ahora Hacer una nueva planta Implica que tenés que hacer Los planos Contratar la gente Etcétera Y probablemente A mediados del año que viene Ya tengas la obra en funcionamiento Bueno me gustaría preguntarte Por la marcha de la resistencia Que se dio el fin de semana En Plaza de Mayo Ebe de Bonafini Tuvo palabras muy duras En contra del presidente De la nación Te diría que hasta palabras Rosando a lo destituyente ¿No? En algún punto No sé cuál es tu opinión Si podés diferenciar Digamos La lucha De Ebe de Bonafini Lo que fue Durante muchos años Relacionado con La recuperación De la democracia Y de los derechos humanos Y lo que está diciendo ahora Ebe de Bonafini cree Que porque tuvo Una actitud digna En su momento Tiene derecho A ser lo que es hoy Que es una persona De una increíble perversidad Y violencia Pero no solamente hoy Recordemos que Ebe de Bonafini Festejó la caída De las Torres Gemelas Con tres mil muertos Ebe de Bonafini Festejó Las bombas De la ETA En España Ebe de Bonafini Como duro Como puede quedar Pegado a este discurso Ebe de Bonafini Tiene por muy buenas razones 80% de imagen negativa Y el 80 y pico por ciento De los argentinos Quiere paz Bonafini no quiere paz Todo el lenguaje De Bonafini Es militar Habla todo el tiempo De matar De batallas El 80 por ciento De los argentinos Quiere democracia Vivir en paz Vivir tranquilo Bonafini Y los que la rodean No soportan la paz Solo quieren la violencia En ese contexto ¿Cómo entra el diputado Máximo Kirchner Con el discurso que hizo? Bueno, que se la banque O sea Él se quedó pegado a eso Yo creo que además Máximo Kirchner está ahí Porque ve que tiene cerca Comodoro Pi O sea A Máximo Kirchner Lo mandan ahí Para agitar Agitar el avispero Porque se ve Que tiene encima Algún juzgado federal Este Yo creo que Por eso además Le fue muy mal O sea La verdad que fue un fracaso Desde el punto de vista De la gente Había tres tipos Este Y yo Había poca gente Cosa que sorprendió A muchos periodistas también Sí Y yo espero Que este proceso De disgregación Del kirchnerismo Continúe Porque hay gente Muy valiosa Ahí cerca de ellos Como José Luis Gioja Como Pichetto Que ya se corrió Etcétera Y dejen a este grupo Como un grupo De fanáticos Que no forman parte De la política argentina ¿Cómo ves La La última La última El peronismo ¿Cómo lo ves? El peronismo Y después Y después de esa oleada De renovación Apareció este kirchnerismo Peronismo Que solamente Sabía aplaudir Se callaba la boca Se callaba la boca Frente a la pobreza Frente a la droga Y frente a la corrupción Una banda De tipos silenciosos Que solamente Sabían decir Que sí Yo espero Que el kirchnerismo Se anime A ser más democrático Más honesto Menos corrupto Se aleje De la corrupción Y de la droga Y tiene mucho Que aportar Y gente muy valiosa Bueno Eduardo Te agradezco Por haber venido A Radio Sónica Como siempre Tan amable Gracias No solamente gracias A ustedes La pasé muy bien Muchas gracias